Bueno chicos, he vuelto otra vez. Ahí está, el centenario del café moderno. Naciste en el año 1916 y ahora, en el 2016, cumples tu centenario. ¡El centenario del café! Sigues elegante, brillante, espectacular. Como tú, no hay otro igual. En el centro de Logroño, tú encontrarás. Frente a la Plaza, Zaporte y Calle Mayor, con el tiempo que ha pasado, se convivió. En el lugar preferido de la ciudad, en el café moderno disfrutarás. De una buena comida y un buen café, con el vino de la Rioja, tú brindarás. Del cariño de la gente y su amistad. Brindemos por el café moderno y su centenario, que se llena de alegría todos los años, ¡Abrazados tantos saltos de felicidad! ¡Abrazados tantos saltos de felicidad! ¡Café moderno! ¡Café moderno! ¡Café moderno! ¡Cumples tu centenario! ¡Ya eres eterno! ¡Felicidades, Café moderno! ¡Gracias, Rodrío! ¡Gracias, La Rioja! ¡Gracias! Los ramos y peregrinos celebrarán Cantando y bailando todos esta canción Y en la vida este recuerdo te llevarás Siempre el café moderno en tu corazón Vivimos por el café moderno y su centenario Que se llena ya de vida todos los años Abrazados dando saltos de felicidad Brindemos por el café moderno y su centenario Con Mariano y con Alicia todos los años Abrazados dando saltos de felicidad Brindemos por el café moderno y su centenario Que se llena ya de vida todos los años Abrazados dando saltos de felicidad Brindemos por el café moderno y su centenario Con Mariano y con Alicia todos los años Abrazados dando saltos de felicidad Brindemos por el café moderno y su centenario Muy bien ¿Qué os ha parecido chicos? ¿Eh? ¿Qué os ha parecido la canción del centenario y del moderno? ¿Os ha gustado? Sobre todo la gente que no conocíais Buah Sigue lloviendo un poquito en Logroño Mañana domingo más cosas y más música Saludos desde mi casa, desde Logroño, de La Rioja Chao A mis amigos de Instagram Nos vemos chicos A las 8 menos 5 mañana Con nuevas canciones y nueva música Chao Bueno y mis amigos de Facebook y Youtube Cuidaros y en casa todos eh Todos en casa A salir a los balcones todos los días Chao Gracias por seguirme Y pasar un rato agradable conmigo Chao 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 Chao